Vamos a estar entre el 2 y el 5 de mayo brindando una capacitación en inseminación artificial con semen fresco en novinos, que va a estar destinada a técnicos, trabajadores rurales, incluso también a personas que desarrollan esta actividad y que necesitan algún tipo de capacitación o conocer algunas otras técnicas. Así que bueno, vamos a estar en Estancia Coyhaique, que es coorganizador con nosotros de esta capacitación en un programa de 4 días de modalidad teórico práctico, en el cual vamos a abarcar conceptos teóricos abarcando todos los conceptos que nosotros creemos que tiene que tener un inseminador artificial y después pasar a la parte práctica de corrales y laboratorio, cubriendo como te decía todos los temas que realmente necesitamos que sepan en un programa bastante apretado de 4 días de trabajo, intenso pero interesante. Bueno, me imagino un gran aporte para una región que crece y que mejora permanentemente en lo que es la genética. Sí, nosotros, digamos, la inseminación artificial es una técnica que como vos decís es fundamental en sistemas de producción como los nuestros. Yo creo que se inseminan alrededor de 40.000 ovejas todos los años. Eso requiere que haya muchos técnicos capacitados que puedan brindar ese servicio. Y esto también viene asociado a programas que tiene el INTA de evaluación y mejoramiento genético en ovino que permite identificar reproductores con alto mérito genético que tienen que ser bajados a las majadas a través de programas de inseminación artificial. Entonces, de alguna manera estamos tratando de abarcar todas las técnicas, todos los aspectos necesarios para poder que un productor pueda aprovechar de la manera más eficiente este tipo de alternativas. Seguramente una oportunidad también para seguir acercando a quienes trabajan todo el año, a quienes pertenecen a la distancia y es una buena manera de encontrarse además y hacer cualquier tipo de aportes en la matemática. Sí, sí, es fundamental. Nosotros, desde la Agencia de Extensión de Río Gallegos y también mis compañeros de Calafate que son con quienes coorganizamos este evento, generamos diferentes instancias de encuentro todos los años que tienen que ver con capacitaciones que nosotros generamos o que generan otro tipo de organizaciones y, como vos decís, es importante el encuentro en diferentes temáticas para tratar de, entre todos, sumar una mejor ganadería en la zona sur de la provincia. Milo, quienes quieran preinscribirse, todavía quedan cupos, se pueden realizar. Sí, nosotros tenemos planeado que el curso no va a poder ser para más de 6 personas en esta oportunidad. Hay en diferentes, digamos, por redes sociales, por mail que andan circulando un póster donde está detallado a quién hay que contactarse, que en este caso es el médico veterinario Rodrigo Fernández, que trabaja en la Agencia de Extensión de Inta en Calafate. Hay tiempo hasta el 18 de abril para enviar, para postularse y después, bueno, Rodrigo hará una preselección y se comunicará con cada uno de estas personas y de esa manera cerrar un curso, un cupo de alrededor de 6 personas. Como te decía, la modalidad es teórico práctico, arranca por la mañana y estaríamos trabajando todo el día y una característica particular es que necesitamos que las personas se trasladen desde Río Gallegos, calculo que será el lugar más cercano para todos, hasta la estancia todos los días para poder, porque por cuestiones de logística no podemos alojar ahí en el establecimiento ganadero. También tiene un arancel de 4.500 pesos y, bueno, como te decía, hay que postular y el día 18, 19, Rodrigo hará la selección y tendremos definido quiénes serán los participantes en esta oportunidad y seguramente pueda ser este un curso de calendario que todos los años podamos irlo perfeccionando y mejorando, ¿no?